Buen día, buenos días, del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta. Has mandado en tu vida a la mañana, o señalado su puesto a la aurora, para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados. Para marcarla como arcilla bajo el sello y teñirla lo mismo que un vestido para negar la luz a los malvados o quebrar el brazo sublevado. ¿Has entrado por las fuentes del mar o paseado por la hondura del océano? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte o has visto los portales de las sombras? ¿Has examinado la anchura de la tierra? Cuéntamelo si lo sabes todo. ¿Por dónde se va a la casa de la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su tierra o enseñarles el camino de su casa? ¿Lo sabrás, pues ya habías nacido y has cumplido tantísimos años? Job respondió al Señor. Me siento pequeño. ¿Qué replicaré? Me taparé en la boca con la mano. Hablé una vez. No insistiré. Dos veces. Nada añadiré. Palabra de Dios. Bueno. Dios no se confunde con las fuerzas de la naturaleza. Pero sí, a través de las fuerzas de la naturaleza, puede hablar al ser humano. Y el ser humano, con frecuencia, ante las tormentas o ante las fuerzas naturales desatadas, se siente pequeño. Tiene miedo. No sabe qué hablar. Me siento pequeño, dice Job, cuando Dios le habla. Y le hace preguntas desde la tormenta. Sí, el gran misterio de la creación, el gran misterio del creador. Pero nosotros, insisto, leemos estos textos desde el Nuevo Testamento. Y sabemos que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Sí, todos estamos llamados a entrar en comunión con este Dios, que se hace hombre, para que el hombre pueda entrar en comunión con Dios. Que tengan un buen día y el Señor nos bendiga.